Y si el mundo se acaba, no te llevo en tu cara No te come, no te quedo, no te sigo en última vez Amame, bebé, que la noche se acaba y no te tengo mirada El casting, y si el mundo se acabara, yo esperaría que tú me llamaras Porque con las otras yo no siento nada Tú eres mi única dama, la que estuvo conmigo antes de la fama Y con la primera que yo estuve en la cama, ahora ya nada es lo mismo Desde que tú te fuiste, las noches felices cambiaron por noches tristes Nunca me paré de las fallas que cometiste, no cumpliste las promesas que un día tú me dijiste Qué triste que ya no esté en mi cama, el día aún no espero tu llamada Estuve con otra porque no contestaba, y aún así me mentí en qué te pensaba Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver, última vez Llámame, bebé, que la noche se acaba y no te tengo en mi cama Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, dos besos y te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano De ella se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier ramo Que ya se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos enfadaba Se le escapó un kara faz que no queria nada Que triste que ella no esté en mi cama Le vi a una pero tu llamada Descubre con otra porque no contestaba Y aún así no me han dicho que te pensaba Y si el mundo se acabará Me gustaría ver tu cara Llámame, te quedo bien Aunque sea la última vez Llámame, bebé Que la noche se acaba Y no te tengo mi drama Llámame, bebé Que la noche se acaba Y no te tengo mi drama Que la noche se acaba